¡Qué difícil! ¡Qué duro! Siendo que en este plenario legislativo la mayoría de diputados, se supone que somos de oposición, nos hemos unido muchas veces para tratar de ayudarle al país y para tratar de sacar al gobierno de los enredos en los que se mete y para tratar de interrumpir la inacción y el abandono del gobierno de la República. Y cuando digo abandono es porque, hablando de seguridad, seguridad ha sido la cenicienta de este gobierno. No ha sido prioridad el tema de seguridad para este gobierno. Y eso lo digo porque, vean ustedes cuánto crece el presupuesto en seguridad. No crece. Y en otros campos, vemos cómo, por ejemplo, a las universidades se les da manos llenas. Vemos cómo no ha habido esa mezquindad que sí ha habido con seguridad. Y si vemos el nivel de ejecución que tiene el Ministerio de Seguridad, nos daremos cuenta que, por ejemplo, el año anterior dejaron de ejecutar 23.600 millones de colones, con los cuales se pudo haber contratado más de 3.500 policías. No ha sido importante el tema de seguridad para el gobierno de la República. La fracción del Partido de Unidad Social Cristiana recientemente ha presentado una propuesta seria. Ha presentado una propuesta que concibe la seguridad como un tema integral. Una propuesta para mejorar el proyecto de ley de impuesto a las personas jurídicas. Y hacer que la seguridad no sea cosa solamente de un ministerio, como lo han pretendido hacer ver acá. Para hacer que la seguridad también contemple la parte de justicia, la parte del hacinamiento carcelario. Para no seguir jugando ladrones y policías. Para no seguir oyendo a la policía decir que se hace un esfuerzo por detener a un delincuente y que el Ministerio de Justicia no tiene las posibilidades de alojarlo. Bueno, hemos hecho una propuesta seria, una propuesta integral que ha sido alabada dentro y fuera de este plenario legislativo por los diputados, incluso del Partido Acción Ciudadana. Me parece estar escuchando a don Franklin Corella decir que ojalá le diéramos vía rápida a esa propuesta de la Unidad Social Cristiana. A nivel del Ministerio de la Presidencia, a nivel del Ministerio de Hacienda igualmente ha sido vista con buenos ojos. Y bueno, hemos venido conversando durante semanas la diputada Rosibel Ramos, el diputado William Alvarado como parte de esa comisión, de la Comisión de Asuntos Hacendarios y este servidor como jefe de fracción. Hemos venido conversando con el Ministro de la Presidencia, con su viceministro, con el Ministro de Hacienda, con sus viceministros, con don Víctor Morales Zapata, con don Henry Mora, con doña Laura Garro, con don Franklin Corella. Ayer precisamente estuvimos reunidos, conversando, impulsando esta propuesta. Y cómo duele que el Presidente de la República salga con un domingo 7. Que el Presidente de la República, por desinformación, probablemente por andar viajando, por no estar en el país, porque no sé si no tiene comunicación con don Víctor Morales Zapata, con don Henry Mora, con doña Laura Garro, con don Franklin Corella, con la gente que hace que las cosas sucedan. Y yo le ofrezco al señor Presidente de la República que le puedo dar el número de teléfono de cualquiera de sus compañeros diputados, para que los llame, para que se pongan de acuerdo, para que se informe. O el Presidente de la República está desinformado, porque ayer sale con un domingo 7 y hace un ataque gratuito a nuestra compañera Rosibel Ramos, con quien pareciera tener una fijación mental, una obsesión. No sé qué será lo que le pasa al señor Presidente de la República con doña Rosibel. Doña Rosibel, me va a tener que contar usted.